Raimundo Cruz, entrevista a... Enrique, le pregunto, antes de irnos al tema toral, me imagino que usted como mexicano le va a México, ¿qué espera de las próximas Olimpiadas del contingente mexicano? ¿Espera buenos resultados? Sí, fíjense que nosotros como mexicano siempre esperamos buenos resultados de nuestros deportistas. A veces salimos defraudados porque es un reflejo de la situación que todos como país tenemos. Tenemos un poquito de inseguridad y poco trabajo en equipo, poca capacidad de asociatividad. Entonces, aquellos deportes que son individuales, pues somos mucho más exitosos. A veces tenemos ya la esperanza de que en el fútbol podamos estar mejor y hemos tenido resultados muy interesantes, pero luego con un 7-0 nos bajan la confianza. Pero bueno, ojalá que sí haya habido muy poca publicidad de estas Olimpiadas. Yo no sé por qué no han estado en el escenario, en la mente principal de todos. Pero ojalá que vaya un buen equipo. No he tenido noticias del equipo, de nuevos muchachos que estén desarrollando... Pues ya saben qué metas tienen que alcanzar para poder tener resultados. O sea, ya la Comisión Mexicana tiene que saber cuántos de ellos pueden aspirar, ¿no? Claro. Oiga, y hablando precisamente de buenos resultados, ¿cómo está la Concanaco Servitur? ¿Cómo están las cosas con la autoridad federal? ¿Cómo está la afectación que le han hecho los plantones, las marchas, los mítines, los bloqueos de los profesores? ¿Cómo está la situación real? Se ha dicho mucho de aquel lado y de este lado. Díganos usted que es el vocero y además presidente de la Concanaco Servitur. Sí, mire, la verdad es que estamos en una situación de coadyuvar con el gobierno. Somos una institución de Estado. Las cámaras son instituciones de interés público. Y el gobierno y el Estado nos delegan la responsabilidad de apoyarlos en protección, representación, pero también en la defensa de los intereses del sector comercio, servicio y turismo. Esa es nuestra tarea. Por eso a veces parecemos un poquito no tan fuertes en pronunciamientos que tienen que ver con la postura ideológica o de intereses del sector empresarial, porque representamos a empresas y a la comunidad donde estas se desenvuelven. Pero hoy precisamente ahí es donde nos están pegando, donde nos están dañando a las comunidades y a las empresas. Se están perdiendo empleo, se están cerrando negocios y están afectando la convivencia de todas las sociedades en esas entidades. Y ahí precisamente es donde cabe perfectamente la actuación de la Concanaco con una postura firme de exigencia al gobierno, porque al exigirle le ayudamos y le apoyamos para que tome las medidas pertinentes y adecuadas para resolver la situación. Don Enrique, ¿hay ruptura con el gobierno federal? No, no, por supuesto que no. Estamos en muy buenos términos, platicando, reuniéndonos. No, siempre hay una cercanía buena. Gobernación anuncia que se van a reunir. ¿Mande? Gobernación anuncia que se van a reunir. Sí, sí, nos vamos a reunir próximamente. De hecho es el martes. Pero sí, efectivamente estamos cerca de muchas autoridades. En estos últimos días sí me parece que se dedicó gobernación al tema de la CENTE y perdió un poquito el contacto con el resto de los representantes de la sociedad y la CENTE ha estado haciendo comunicados triunfalistas y esto pues ha exacerbado a las organizaciones empresariales de las zonas afectadas porque sienten que después de haber soportado y aguantado tanto pues en una especie de compromiso con la sociedad y con México pues al final del día estos años se iban a regresar triunfantes y ellos se iban a absorber todas las pérdidas. Igual me parece que tienen toda la razón del mundo de sentirse defraudados si eso pasara y por supuesto merecen que los vean y que los ayuden, que les den apoyos. Entonces eso es lo que nosotros tuvimos que declarar, pedir apoyos y por otro lado pedir que no se vaya a claudicar en la postura de mejorar la situación de estas entidades que son las más atrasadas porque es donde está operando la CENTE y ha matado el desarrollo de la población por una educación tan pobre que los tienen en los lugares más bajos de educación. ¿Insuficiente, don Enrique Solana, insuficiente el apoyo que anuncia la Secretaría de Economía? Mire, la Secretaría de Economía tiene recursos escasos. De hecho ha sufrido recortes importantes por la situación económica internacional. Entonces lo que puede asignarle al problema de esta entidad es buena cuando hay una situación metodonatural, un fenómeno natural, pero por supuesto no prevé una situación de más de 100 días de crisis sin ventas con lo que ha sucedido en esa zona, pues ha sido peor que un tsunami. Sí, claro, porque el tsunami tiene fecha de caducidad, sabemos cuándo entra y sabemos cuándo termina. Esto sabemos cuándo entró, pero no sabemos cuándo termina. ¿Qué le decimos al auditor que nos escucha en tantos lugares de la República Mexicana? ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo están las cosas? ¿Cuál es el siguiente paso de ustedes? ¿Hacia dónde vamos? Miren, nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestras empresas, a la sociedad, a estas entidades. Sí. Ya mandamos las cuatro cartas a las cuatro dependencias que mencioné, que son Economía, Hacienda, Gobernación y Sectur. Sí. Y esperamos sentarnos con ellos muy rápidamente, seguramente que va a haber una respuesta muy pronta. Tengo ya las cartas hechas con el Consejo de Acuse y a los tres partidos, porque también a través de esto se pueden construir algunas otras posibilidades e opciones. Entonces, esperamos la reunión con Gobernación el martes y seguiremos como tema principal y primordial este hasta que se resuelva. Hacemos un compromiso, si le parece, don Enrique Solana, no con este servidor, sino con el auditorio de las 54 ciudades que ustedes aglutinan a todo el país, el próximo martes o miércoles, no sé, vamos a crear también la reunión, para informarle al público de la República Mexicana lo que ustedes hayan acordado. ¿Le parece bien? Por supuesto, cuente con ello. Hacemos un compromiso el próximo miércoles, si estamos de acuerdo. Un saludo afectuoso y ojalá que se resuelvan a favor. Ustedes tienen mucha razón, ustedes apuestan, ustedes le meten la lana, no es posible que les carguen todo a ustedes. Creo que en este sentido estamos totalmente de acuerdo con su posición. Muy buenas tardes. Igualmente, don Raimundo. Gracias.